La siembra de árboles en el Valle del Cauca no se detiene. En el sendero Villa Estela, en la cuenca baja del río Calima, se sembraron más de 400 plántulas de diferentes especies autóctonas. En el sendero Villa Estela, ubicado en la cuenca baja del río Calima, se realizó la siembra de más de 400 plántulas de diferentes ejemplares propios de la región pacífica, con el objetivo de aportar a la mejoría del medio ambiente en este sector. A largo plazo es poder recuperar, como te dije, tener los bosques, donde podamos tener los animales que puedan llegar, comer, disfrutar, vender nuestra biodiversidad al mundo, porque hoy tenemos el calentamiento global y hoy la apuesta de nuestro gobierno es poder seguir sembrando muchos árboles para seguir sosteniendo nuestra clima y biodiversidad, recuperar nuestro ambiente. Este tipo de actividades ayudan a concientizar a las comunidades de manera integral y fortalece la unión, pues se realizó la siembra en un trabajo conjunto donde todos hicieron parte de esta gran jornada que tuvo lugar con diferentes actividades complementarias, que fueron propiciadas por los actores de la comunidad y las entidades involucradas. Durante la actividad se contó con la participación de una empresa del sector privado, Ventura Group, participaron los estudiantes de la institución educativa Niño Jesús de Praga y funcionarios de la corporación con el acompañamiento del comité veredal. El objetivo de la corporación es realizar la recuperación de toda esta zona, de la franja forestal protectora inicialmente y del sendero ecológico que es utilizado por la comunidad como zona de disfrute. A largo plazo, desde la CBC se espera poder recuperar en totalidad el sendero Villa Estela, que puede ser el hábitat de diferentes especies y que se fortalezca el tema del turismo en un territorio que es tan importante para las comunidades de la Cuenca Baja del río Calima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!